Hoy estamos en la Vía Verda del Yubragat, que está en la población de Berga, en el Balgadá, y es una ruta que está súper bien para hacer con niños porque todo el rato es plana, puedes aparcar al principio de la ruta de la Vía Verda y son cinco kilómetros lineal, no es circular, simplemente es ir y volver. Lo chulo es que por el camino hay túneles, pasan los del río Yubragat, las vistas son muy chulas, es muy tranquilo y me está gustando mucho. Hay tres túneles, uno de ellos es muy largo, tiene incluso iluminación porque si no, no se vería. Bueno, los peguetes están cantando porque entre los túneles, el río, hemos comido también allí al lado del río, unos bocates y lo recomendamos mucho, está muy bien escuchado. Nosotros vamos desde Barcelona, que está un hora y 10, Es una hora y cuarto desde Barcelona, pero bueno, estáis en otro sitio de Cataluña, que sepáis que está aquí en Berga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.